¡Eso, eso! ¡Aro, mano, mano! ¡Ya! Cada copia en la esquina de la choche Hace que me muera de ganas de amar La neta que la choche sí me tiene Una figura sensacional La miro cuando pasa por la calle Yo me la como con la mirada Sí, la gubis y las piernas de la choche Hace que me vuelva a enamorar ¡Cubia! ¡Eso! La gubis y las piernas de la choche sí Hace que me muera de ganas de amar La neta que la choche sí me tiene Una figura sensacional La miro cuando pasa por la calle Yo me la como con la mirada Sí, la gubis y las piernas de la choche sí Hace que me vuelva a enamorar ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! ¡Eso, eso! 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 Conozco a ese guitarrero, el alito muy bailador Que sí, que sí, lo quiero, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, y que no, ese coco rayado lo quiero yo Besito por usted Ayer tarde pasé a tu casa, te dijeron que estabas mal Ayer tarde pasé a tu casa, te dijeron que estabas mal Que sí, que sí, que no, y que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, y que no, ese coco rayado lo quiero yo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!